So can we just slow down? La orden del juez, el partido en marcha. Saquetes de la banda. Matip, Robertson, McAllister, Gomez. Gran pase a través de la defensa. Primer intento del equipo, primer remate. Cómo le gusta probar al arco. Tiene la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. Impresionante. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. Abren el juego con ese pase. McAllister. Robert Chan. Matip. Luis Díaz. Gran pase. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Quita limpito. Es un pase que rompe la defensa. Es un pase que rompe la defensa. Lo toca. Es infracción. Tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió atartirlo solamente. Saca la pilota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. El árbitro. Traba. Presiona y recupera el balón. No quiere complicaciones y la sacan lateral. La pelota sale por el costado Y es saque de banda Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Luis Díaz Matip Busca un compañero Cruza y gana el balón Perfecto, brillante señor Cruza y gana el balón Mohamed Salah Quiso jugársela solito Pero le cortaron el paso Intenta un pase al vacío Ah, qué lindo lo que hizo No quiere complicaciones Y la saca al lateral Macalister Vuelve a ganarla La juega profunda Les faltó un poquito de precisión Pero la intención fue muy buena Alexander Arnold Macalister 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 Atención, puede terminar en gol. Rechaza la pelota, bien defendida. Matip. Mohamed Salah. Robertson. Abren bien el balón. Tira un pase largo. Barre bien abajo y corta el avance. Luis Díaz. Abren muy bien la defensa con este pase. Abren muy bien la defensa con este pase. Abren muy bien la defensa con este pase. Eso, si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Macalester. Macalester. Luis Díaz. Vamos. 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 La cuega profunda. Robertson marca muy firme y le roba el balón. Gran pase. Cruza y gana el balón. Perfecto, brillante, señores. Hubiera sido una linda chance para llevar peligro al arco rival. Gran pase a través de la defensa. ¡Ahí está! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una atajada cualquiera. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Un gol al comienzo te da mucha confianza. Pero no te podés descuidar porque la ventaja es mínima. ¡Ahí está el arquero! 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 para adentro traba, presiona y recupera el balón Alexander Arnold busca un compañero gran pase por el medio que bien se escapó y ahí está estuvieron cerquita de marcar al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo es un pase que rompe la defensa que lío bárbaro se armó en el área no pudieron concretar pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa Gómez Alexander Arnold abre la defensa con un pase entre líneas así va tiene una gran chance dijo todo no podemos pedirle más hizo un gran esfuerzo qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro una corrida perfecta lástima que falló en la definición sin dudas tiene un talento especial alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido Mohamed Salah a ver quién va no quiere complicaciones y la saca al lateral Ruiz Dias tira un pase largo hacia adelante tira un pase largo al vacío qué buena pelota qué bien está jugando McAllister Darwin Robertson gran pase a través de la defensa allí trata de hacerla individual pero se la sacan la juega un profundo por afuera no quiere complicaciones y la saca al lateral ah qué lindo lo que hizo es un pase que rompe la defensa allí van despejando el peligro Matip Robertson Mohamed Salah pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición intenta un pase al vacío atención puede terminar en gol pelotazo largo a dividir abre muy bien la defensa con este pase ahí la tiene atención que puede venir el gol apá justito intercepta y corta ese avance aleja el peligro por ahora lindo pelotazo largo por afuera brillante resolución magnífico la juega profunda traba presiona y recupera el balón Darwin se mandó una corrida impresionante para alcanzarla no pudo batir al arco pero es válido el esfuerzo a lo largo por arriba que buena pelota le pusieron Matip quiso jugársela solito pero le cortaron el paso Mohamed Salah no tiene suerte con ese paso en profundidad se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega Luis Díaz Mohamed Salah intenta un pase al vacío está habilitado qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase efectivamente el pase fue todo enorme control de la pelota este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota cortó justito el pase bueno a otra advertencia no es hora de mostrar la tarjeta señor juez bueno el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos cómez McAllister robertson pase largo el hueco gran pase Luis Díaz Luis Díaz Mohamed Salah Mohamed Salah así la va sacando fuerte hacia adelante linda chance de gol ahí está lo que se va a hacer y lo que se va a hacer Mohamed Salah Ruiz Díaz Mohamed Salah busca profundo al delantero interceptó le faltó un poco de precisión al pase pero la idea era buena no quiere complicaciones y la saca al lateral lindo espacio encontró por ese lateral va llegando el centro Ruiz Díaz Alexander Arnold Ruiz Díaz busca un compañero intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival abre la defensa con un pase entre líneas no tiene suerte con ese pase en profundidad el pase es malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo Macalister labra el sector izquierdo buen pase va a llegar atención era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta va fuerte abajo pero sin falta impecable el quite abre bien el balón ganó al balón poniendo la pierna limpito el quite queda muchísimo tiempo por delante Alexander Arnold lindo pelotazo largo por afuera no quiere complicaciones y la saca al lateral traba presiona y recupera el balón la pelota salió y el saque lateral Darwin avanza por la izquierda y ahora quien lo para pelotazo largo a dividir se esfuerza y sigue avanzando va con todo a trabar abajo no hay falta tira un pase largo hacia adelante intenta un pase al vacío abre muy bien la defensa con este pase a ver quién va Darwin Darwin la prueba la prueba profunda Mohamed Salah tiene mucho espacio atención que buena pelota le pusieron Ahí va, abre el juego hacia la derecha Cortó justito el pase No quiere complicaciones Y la saca al lateral Es un pase que rompe la defensa Gran pase a través de la defensa Darwin Intenta un pase al vacío Tira al centro Atención, esta es muy buena Se salvan y sacan el balón al córner Cómez Mohamed Salah Ah no, impresionante cruce Balón largo hacia adelante Labra el sector izquierdo Buen pase Gran jugada McAllister Darwin Bien jugada hacia la esquina La recibe abierta Hace largo hacia la zona del córner Pilotazo largo hacia el banderín del córner A los dos le está costando mantener la posición Alta claridad Abre la defensa con un pase entre líneas Es falta señores Tiro libre Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Y bueno Se veía venir El árbitro Ya se lo habían perdido Matip No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Muy bien jugada esa pelota No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase La juega larga cerquita del córner Recibió bien el balón Pero le faltó precisión El arquero no sabía qué hacer Si salir a cortar el centro O quedarse debajo de los tres palos Eso es lo que genera un centro bien ejecutado Esta sí que fue buena Indudablemente todo gira en torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza clave del equipo El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Es de manos Bien jugada hacia la esquina Lindo espacio encontró por ese lateral Luis Díaz Firme la defensa otra vez Mohamed Salah Mati Bueno Otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta señor juez Bueno El árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Mohamed Salah La juega hacia arriba A lo largo por arriba Ese balón fue directo a las manos del arquero Qué buena pelota Qué bien está jugando La cruzan al medio Pase al medio Ahí está Viene Pelota en diagonal Salvar del arquero Alexander Arnold Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y ya en la posición Arnold La juega larga Cerquita del córner Abren bien el balón Labra el sector izquierdo Buen pase Abre la defensa Con un pase entre líneas Darwin La distribuye por el costado derecho Linda chance de gol Ahí está Pelotazo por abajo Muchos jugadores dentro del área Pero hay que saber aprovechar situaciones como esta Roberto Matip Macalister Luis Díaz Abre muy bien la defensa con este pase Matip Matip Robertson Mohamed Salah No, no Esa no es la manera Van a tener que buscar otras variantes para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso les facilita la tarea a los defensores Luis Díaz Robertson Luis Díaz Recupera la pelota Traba la pelota Barriendo Fue limpio el quite Darwin Darwin Apá Justito intercepta Y corta ese avance Gran pase a través de la defensa Manda la pelota hacia adelante Así se gana el balón Con inteligencia Aquí está el arquero con el balón Alexander Arnold Luis Díaz Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Balón largo hacia adelante Luis Díaz Alexander Arnold Liverpool Se acercó al área en un par de ocasiones Pero no completó demasiado al rival Luis Díaz Buscó y buscó Pero no pudo encontrar demasiados espacios Es una falta clarita mi amigo Casi entra por el palo derecho Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza para convertir Proverso Pilotazo largo hacia el banderín del córner La juego profunda Él está Labra al sector izquierdo Buen pase Juega la pelota y la pica Quedó habilitado Matip Mohamed Salah Para buscar otro Darwin Y levanta la pelota La garra de volea Apenas arriba del travesaño Continúe a played Tu'vas Luq Fu Luq Guato Luq Abre el juego y lateraliza el ataque Luis Díaz Mohamed Salah La manda hacia adentro Viene con la pelota dominada y la pica Qué buen intento, pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Tira un pase largo Macalister Alexander Arnold Macalister Despeja sin complicaciones Abraza que de manos Tiene la pelota, ¿dónde la lleva? Más de largo hacia la zona del córner Qué bien se escapó Buena oportunidad con este córner Gana arriba y cabecea Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Ahí está el cabezazo Estuvieron a nada de meter el gol Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo A roberchan Sigue, gran chance Ahí va el centro Gran pase a través de la defensa Gran pase por el medio Saque desde la banda Cómo es Otro saque de manos Alexander Arnold Alexander Arnold Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Revientan el balón Darwin Hizo un esfuerzo tremendo Para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Mohamed Salah Avanza con todo por la izquierda Para el juez se tiró nomás Amarilla por simular Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar Miren la cara de Yo no fui Liverpool Ha contado Atramar abajo No hay falta Mohamed Salah Pone bien Falta Tiro libre Nada que discutir Matip Abre la defensa con un pase entre líneas Juega la pelota y la pica Abre el balón Y el pase no llega a destino Una pena Pelotazo largo A dividir Atención Esta es muy buena Tira un pase largo Hacia adelante La juega profunda Abre muy bien la defensa con este pase No quiere complicaciones Y la saca al lateral Por poquito la meten Traba presiona Y recupera el balón Qué buena pelota Qué bien está jugando Hice error por poco Le cuesta muy caro No quiere No quiere Tarwin Pilotazo largo hacia el banderín del corner Quita el impito La cruzan al medio Rechazan el centro Muy flojo ese centro Imposible de llegar Robertson Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Matip Mogadetsalán Ah no, impresionante cruce No quiere complicaciones Y la saca al lateral McAllister Alexander Arnold Tira un pase largo al vacío Cruza y gana el balón Perfecto, brillante señores Abren bien el balón Y se animó a encararlo nomás Así que estaba bien plantado el defensor Tarwin Uy, acaba de salvar a su equipo Intenta un pase al vacío MacAllister Luis Díaz Robertson La juega larga, cerquita del corner Qué bien se demarcó para recibirla por afuera Saca la pilota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Pilota rasante Eso Eso Si acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo MacAllister Luis Díaz La juega larga, cerquita del final La juega larga, cerquita del final La juega larga La juega larga, cerquita del final La juega larga, cerquita del final La juega larga, cerquita del final Hubiera sido una linda chance para llevar peligro al arco rival. Gran pase a través de la defensa. ¡Ahí está! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una atajada cualquiera. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. Un gol al comienzo te da mucha confianza. Pero no te podés descuidar porque la ventaja es mínima. ¡Mohamed Salah! ¡Darwin! ¡Alexander Arnold! ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Me parece que la quiere enganchar para adentro! ¡Trabas! ¡Presiona! ¡Y recupera el balón! ¡Alexander Arnold! ¡Busca un compañero! ¡Gran pase por el medio! ¡Qué bien se escapó! ¡Ahí está! Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Es un pase que rompe la defensa! Qué lío bárbaro se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa ¡Cómez! ¡Alexander Arnold! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Allí va! ¡Tiene una gran chance! Dio todo No podemos pedirle más Hice un gran esfuerzo Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Sin dudas tiene un talento especial Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido Mohamed Salah A ver quién va No quiere complicaciones y la saca al lateral Luis Diaz Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo al vacío ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! McAllister La juegan profundo por afuera No quiere complicaciones Y la saca al lateral Ah que lindo lo que hizo Es un pase que rompe la defensa Allí van despejando el peligro Matip Robertson Mohamed Salah Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Intenta un pase al vacío Atención puede terminar en gol Pelotazo largo a dividir Abre muy bien la defensa con este pase Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Justito intercepta y corta ese avance Aleja el peligro por ahora Lindo pelotazo largo por afuera Brillante resolución La juega profunda Traba, presiona Y recupera el balón Darwin Se mandó una corrida impresionante Para alcanzarla No pudo batir al arco Pero es válido el esfuerzo A lo largo por arriba Que buena pelota le pusieron Matip Quiso jugársela solito Pero le cortaron el paso Mohamed Salah No tiene suerte con ese pase En profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Luis Dias Mohamed Salah Intenta un pase al vacío Está habilitado Qué gran oportunidad tuvieron Con este muy buen pase Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Cortó justito el pase Bueno Otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta Señor juez Bueno El árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Gómez Gómez Macalister Robert Chan Pase largo al hueco Gran pase Luis Dias Va por abajo Rechaza el balón para salir del auto Mohamed Salah Así la va sacando fuerte hacia adelante Linda chance de gol Ahí está Linda chance de gol Ahí está Saquetece la banda Mohamed Salah Mohamed Salah Luis Dias Mohamed Salah Busca profundo al delantero Interceptó Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena No quiere complicaciones Y la saca al lateral Lindo espacio encontró por ese lateral Va llegando el centro Luis Dias Alexander Arnold Luis Dias Busca un compañero Intercepta justo ese balón Y cortó un buen avance del equipo rival Abre la defensa con un pase entre líneas No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Macalister Labra al sector izquierdo Buen pase Va a llegar Atención Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Va fuerte abajo Pero sin falta Y pecado el quique Abre bien el balón Sigue Gran chance Robert John Le tiró la carrocería encima Para ganarle el balón Bien defendido Abre la defensa Con un pase entre líneas Ahí está Excelente pase Y el disparo fue bueno Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberlo desaprovechado Siempre resulta alentador Empezar el partido Acechando el arco rival Esto permite ir ganando confianza Luis Díaz Pase largo hacia la zona del córner Recibe el pase en el área Está ¡Gol! 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 ¿Qué tal lo viste en la torre? ¡Qué error grosero de la defensa! No cabe otro término ¿Cómo van a darle tanta libertad En medio del área? Prácticamente le dijeron ¡Comaya celos! Esto es lo que yo llamo Un buen comienzo señores Tira un pase largo al vacío Qué bien lo vio Justita Revientan el balón Pelotazo hacia adelante Firme el despeje Pelota al lateral Hace largo por arriba de todos No quiere complicaciones y la saca al lateral Saca el pilotazo largo Cortó Justito el pase Revientan el balón Intenta un pase al vacío El juez de línea no levantó la bandera Sin problemas la atajada del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Alexander Arnold Abre muy bien la defensa con este pase Ahí está Ese fue un excelente pase en profundidad Tiro perfecto Pero no tuvo la dirección suficiente El árbitro pita Y es el final El primer tiempo Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuírsela Principalmente A los delanteros Quien sabe qué pasará En los segundos 45 Liverpool Tiene una mínima ventaja Por ahora Estamos 1-0 Mohamed Salah Avanza por la izquierda Lo dejaron libre La juega larga Cerquita del córner Cómo es Alexander Arnold Macalister Ruiz Diaz Y levanta la pelota Luis Diaz Darwin Luis Diaz Pasó muy bien Firme la defensa otra vez Ah no Impresionante cruce Cambio de frente Directo a un compañero Uy Acaba de salvar A su equipo Robertson Mohamed Salah Gran pase A través de la defensa Despeja la pelota Abre el juego Y lateraliza el ataque Amarilla por simular Qué tontería Por favor Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto Que haya podido hacerlo Trastabillar Miren la cara de Yo no fui Intenta un pase al vacío La metió por abajo No llega nadie No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Macalister Macalister Elota en diagonal ¿A dónde le pegó ese muchacho? Al final no le sirvió de nada Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición La tenía servida Y la desaprovechó A lo largo por arriba Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Tremendo Tremendo como se le tiró Arrebiene abajo Y corta el avance Es un pase que rompe la defensa Alexander Arnold Gómez Mohamed Salah Robertson Gran pase a través de la defensa ¿Aguantará? La pelota se fue muy desviada Iba a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio Con un potente disparo El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento La va a buscar adentro El arquero toma la pelota El arquero toma la pelota Manda la pelota hacia adelante Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes este señor Luis Díaz Intenta un pase al vacío La juega profunda Ahí está Viene Busca el delantero A ver si lo encuentra Alexander Arnold Mohamed Salah Es un pase que rompe la defensa Traba, presiona Y recupera el balón Tiró Pica el balón Se eleva y cabecilla Le faltó precisión con la cabeza Muy bien jugada esa pelota Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Hace largo hacia la zona del córner Buscó el hueco Gran jugada Ahí está Ahí va Abre el juego hacia la derecha No quiere complicaciones Y la saca al lateral Mohamed Salah Pilotazo largo Mohamed Salah Macalister Luis Díaz Intenta un pase al vacío Aquí está el arquero con el balón La juega hacia adelante Ahí va el centro Va Alexander Arnold Cómez Luis Díaz Macalister Darwin Y está el árbitro Falta clara Tiro libre Llega Tú Centro Tiro Tiro Sí Tú Tú Alexander Arnold Matip McAllister Alexander Arnold McAllister La saca larga hacia afuera Balón largo hacia adelante Alexander Arnold Gran pase a través de la defensa Mohamed Salah Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Gran chance tuvieron De lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado La eliminatoria Y lo sabe ¡Gustos! ¡Gustos! Balón por el sector derecho, bien jugado. Balón por el sector derecho, bien jugado. Nada bien con ese remate. Gran pase. Impecable esfuerzo para frenar la contra. Habían quedado muy mal parados. Robertson. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Allí va el centro. Señores, pelota del arquero. Luigias. La tira larga es el banderín del córner. Gran maniobra la tiene pegada. ¡Qué lástima con eso! Con eso se acababa la historia. Indudablemente todo gira en torno a él. Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo. Macalister. Alexander Arnold. ¡Gracias! 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 Tiro libre le dice el árbitro. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Y bueno, se veía venir. El árbitro ya se lo había advertido. ¡Liverpool! Se puede justificar una infracción si es un intento honrado de luchar por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. Mohamed Salah vuelve a ganarla. Pase largo el hueco. Atención, esta es muy buena. Abren el juego con ese pase. Era buena, ¿eh? Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota. Macalister. Luis Díaz. Luis Díaz. Busca un compañero. La juega por el medio. Luis Díaz. La tira hacia adelante. ¡No! La tira hacia adelante. La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Bien jugada hacia la esquina. ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¿Y eso qué fue? ¡Aquí está! Si lo pasa al arquero. ¡Si la pasa el arquero! Si la pasa el arquero Robertson Mohamed Salah McAllister Robertson Matip Mohamed Salah Luis Díaz Pasó muy bien Traba, presiona Y recupera el balón La hace bien Estuvieron cerquita de marcar Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana era tapa de todos los diarios Pelotazo largo a dividir Alexander Arnold Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Darwin Hizo un esfuerzo tremendo Para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Luis Díaz Buen despeje Estuvo rápido y atenta Pelotazo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa No quiere complicaciones Y la saca al lateral Es un pase que rompe la defensa MacAllister Mohamed Salah Gran pase a través de la defensa Darwin Tiene a su marcador Respirándole en la nuca Es que es una pesadilla para los defensores Todo el tiempo busca ganarle las espaldas No pueden darse el lujo de perderlo otra vez Intenta un pase al vacío Ahí está Excelente pase y el disparo fue bueno Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Da gusto observar futbolistas con estas condiciones Un talento increíble en un esquema de juego moderno Ahora si se puso lindo el partido señores Después del empate Vamos a tener un segundo tiempo vibrante Arre con fuerza y le quita el balón Luis Díaz Tira un pase largo Abre la defensa con un pase entre líneas Cambio de frente Abre muy bien la defensa con este pase Está habilitado Estaba abajo del arco Patético Cornello Hay muy bien la defensa con este pase Abre muy bien la defensa con este Millionaire McAllister. Gran pase a través de la defensa. Darwin. La juega bien hacia adelante. Mohamed Salah. La juega profunda. No quiere complicaciones y la saca al lateral. ¡No! 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 Pase largo hacia la zona del córner. ¡Qué buen quite de pelota! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Darwin. Es un pase que rompe la defensa. ¡Está habilitado! Casi enjoen a la ojuelca. Casi le cuesta el gol. ¡Eso! 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 La juega hacia adelante Pilotazo largo hacia el banderín del córner Gran maniobra, la tiene pegada Uy, 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 sí pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Mohamed Salah Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Y bueno, se veía venir El árbitro ya se lo había advertido Ese error por poco le cuesta muy caro Macalister Intenta un pase al vacío Esto será saque lateral La tira hacia adelante Mohamed Salah Robertson Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Darwin Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar esa pelota Le faltó el toque final Nada más Así la va sacando fuerte hacia adelante Cambio de frente Cambio de frente Directo un compañero Alexander Arnold Le tiró la carrocería encima Para ganarle el balón Ah, bueno Parece que el árbitro Se olvidó las tarjetas en la casa La pelota se fue muy desviada Este equipo mariano Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Busca al delantero A ver si lo encuentra Busca un compañero El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Solo una advertencia Se salvó de la expulsión Van despejando el centro El balón pasó muy cerca Es un jugador Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de espacio Le pega Ahí está Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle o no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Siguen atacando con profundidad Siguen atacando con profundidad ¡Sléven al avión! Facigtá con profundidad ¡Es una pesadilla! ¡Para bondsaremos! ¡ something to dole de la congratulations! Despeja sin complicaciones Abraza aquí de manos Mohamed Salah La gana limpiamente Es un pase que rompe la defensa Gran maniobra, la tiene pegada Abren el juego con ese pase Abre la defensa con un pase entre líneas Cortó justito el pase Luis Díaz Robertson Mohamed Salah Gran pase a través de la defensa Revientan el balón Mohamed Salah Busca profundo al delantero Interceptó Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Bien jugada hacia la esquina Pasó muy bien La jugada hacia la izquierda Ha llegado El uso del coule soy Centro Es despeja Centro La jugada La jugada La jugada El acuerdo Por favor Guadalico Espíjalo Em che tracked La jugada Lo undertaken Es despejd Pill Es despeja Sept Así la va sacando fuerte hacia adelante Gómez vuelve a ganarla Intenta un pase al vacío Nadie levantó la bandera El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo Ahí está Fue un buen intento Pero no alcanzó Al arquero le volvió el arma al cuerpo Jamás hubieran llegado a esa pelota Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Gómez Matip Ruiz Díaz Robertson Ruiz Díaz No quiere complicaciones Y la saca al lateral Abre muy bien la defensa con este pase Macalister La juega profunda Ahí está Ahí está El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Vamos a ver si saca el pie del acelerador En esta segunda mitad O si sigue ampliando la diferencia Mohamed Salah La juega hacia arriba Abre la defensa con un pase entre líneas Así va Tiene una gran chance Qué forma tan mala de resolver Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que goles cerrados Son goles en contra Robertson Recupera la pelota Tarwin Tiene a su marcador respirándole en la nuca Y hacen bien Mariano Es un jugador muy difícil de marcar En cuanto te descuidas Te gana las espaldas Luis Díaz Macalister Recibe el pase en el área Qué buena pelota le pusieron Luis Díaz Intenta un pase al vacío Lindo pase a ver si llega Ahí está Esta jugada fue brillante Con gran disparo Ese fue un pase espectacular Qué forma de desperdiciarlo Pelotazo hacia adelante El pase en la zona del córner No quiere complicaciones Y la saca al lateral Gran jugada Gran jugada Allí trata de hacerla individual Pero se la sacan Robertson Robertson Mohamed Salah Darwin La juega larga Cerquita del córner Qué gran oportunidad tuvieron Con este muy buen pase Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberlo desaprovechado Alexander Arnold Luis Díaz Macalister La juegan profundo por afuera Qué buen quite de pelota Saca el pilotazo largo Saca el pilotazo largo Es un pase que rompe la defensa Lo dejaron solo Ahí está Manda la pelota hacia adelante Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes Este señor Lintramal Es infracción Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posesión Abren el juego Con ese pase Darwin Tiene mucho espacio Atención A lo largo por arriba La saca hacia afuera Ay qué lástima La idea era buena Pero no pudo ser El árbitro se lleva la mano Al bolsillo Y le saca Tarjeta amarilla Tira un pase largo Reggias Darwin Ahí está Viene Mojavet Salah Reggias Robertson Abre bien el balón Y ahí está El balón pasó muy cerca Cabezo Cabezo Ahí está Hoy, hoy, hoy Por poquito Mete la pelota Estuvo muy cerca De convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Gran pase a través de la defensa Tiro Le perdonaron la vida No se puede creer Muchachos Si Al tiro libre Señores No lo dejó avanzar Ahora Si yo lo había advertido En el anterior No tendría que amonestarlo Ay, ay, ay O se tranquiliza un poco No le puede quitar el balón Y le comete falta Robertson Mohamed Salah Abre muy bien la defensa Con este pase Le pegó Lo que se perdieron Increíble Mariano No creo que haga falta Que alguien le diga Que acaba de desperdiciar Una tremenda posibilidad Lo dice todo con su mirada Macalister Pilotazo largo Es el banderín del corner Elota en diagonal ¿A dónde le pegó ese muchacho? Al final No le sirvió de nada Encontrar tan bien la posición La tenía servida Y la desaprovechó A lo largo Por arriba Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Tremendo Tremendo como se le tiró Arrebió en abajo Y corta el avance Es un pase que rompe la defensa Alexander Arnold Gómez Mohamed Salah Robertson Gran pase a través de la defensa ¿Aguantará? La pelota se fue muy desviada Iba a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio Con un potente disparo El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento La va a buscar adentro El arquero toma la pelota Manda la pelota hacia adelante Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes este señor Luis Díaz Intenta un pase al vacío La juega profunda Ahí está Viene Busca al delantero A ver si lo encuentra Alexander Arnold Mohamed Salah Es un pase que rompe la defensa Traba, presiona Y recupera el balón Tiró Pica el balón Se eleva el cabecilla Le faltó precisión con la cabeza Muy bien jugada esa pelota Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Hace largo hacia la zona del córner Buscó el hueco Gran jugada Ahí está Ahí va Abre el juego hacia la derecha No quiere complicaciones Y la saca al lateral Mohamed Salah Mohamed Salah Pilotazo largo Mohamed Salah Macalister Luis Díaz Intenta un pase al vacío Aquí está el arquero con el balón La juega hacia adelante Ahí va el centro Ahí va el centro va Alexander Arnold Gómez Luis Díaz Macalister Darwin Quita el árbitro Falta clara Tiro libre Tiroימex Tiro 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 Alexander-Arnold. Matip. Macalister. Alexander-Arnold. Macalister. La saca larga hacia afuera. Balón largo hacia adelante. Alexander-Arnold. Gran pase a través de la defensa. Mohamed Salah. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0. Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria. Y lo sabe. ¡Golera! ¡espace! ¡Felicidades! ¡Esp Hamilton! ¡Felicidades! Balón por el sector derecho, bien jugado No quiere complicaciones Y la saca al lateral Macalister Abre el juego con el pelotazo Ahí está Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate ¡Gran pase! Impecable esfuerzo para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Robertson Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Aquí va al centro Señores, pelota del arquero Ruizias La tira larga es el banderín del córner ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Ahí está! ¡Qué lástima! ¡Con eso se acababa la historia! ¡Qué lástima! Indudablemente todo gira en torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza clave del equipo ¡Makalister! ¡Alexander Arnold! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Tiro libre Le dice el árbitro Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Y bueno, se veía venir El árbitro ya se lo había advertido ¡Liverpool! Se puede justificar una infracción Si es un intento honrado de luchar por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario ¡Mohamed Salah! ¡Vuelve a ganarla! ¡Pase largo el hueco! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Abre el juego con ese pase! ¡Esta es muy buena! ¡Esta es muy buena! ¡Esta es muy buena! ¡Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota! ¡Esta es muy buena! ¡Esta es muy buena! Luis Díaz Busca un compañero La juega por el medio La juega por el medio Luis Díaz La tira hacia adelante La tira hacia adelante La tira hacia adelante Atención ¡Puede convertir! Muy buen control Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento La pelota nunca le quedó clara Como para sacarle el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah no! ¿Y eso qué fue? Si la pasa el arquero Robert Young Mohamed Salah frying star Robert Young Matip Mohamed Salah La juega larga, cerquita del córner Cómez Alexander Arnold McAllister Luis Diaz Y levanta la pelota Luis Diaz Darwin Luis Diaz Pasó muy bien Firme la defensa otra vez Ah no, impresionante cruce Cambio de frente, directo a un compañero Uy, acaba de salvar a su equipo Robertson Mohamed Salah Gran pase a través de la defensa Despeja la pelota Abre el juego y lateraliza el ataque Amarilla por simular Qué tontería por favor Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar Miren la cara de Yo no fui Intenta un pase al vacío La metió por abajo No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro Abre la defensa con un pase entre líneas La juego profunda Rechaza la pelota Bien defendido Darwin Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Le están haciendo sentir el rigor Y no está mal El fútbol es un juego de contacto Mientras no se les vaya la pierna además Gol 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 Y a esta altura ya estiraron la diferencia dos goles Son muy difíciles Estos remates para los arqueros Primero Porque no tienen una visión clara del momento del impacto Y segundo Porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores Así como si nada Puede que le haya faltado reacción Pero no tiene toda la culpa El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Gómez Dejaron bien claras sus intenciones con este gol tempranero Vamos a ver como responde ahora el equipo rival El árbitro consulta su cronómetro Y es el final El resultado refleja la estupenda actuación de hoy Ganaron de forma contundente Y la gente sale muy contundente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!